Realmente el fenómeno que estamos viendo en el crecimiento de la industria manufacturera, porque realmente de eso se trata, la industria manufacturera de exportación es muy bueno. O sea, realmente solamente en el mes de julio se exportó por 38 millones de dólares y ya llevamos acumulados casi 250 millones de dólares este año. O sea, mirando lo que fue el año pasado, el año pasado se exportó en total en todo el año 313 millones y ahora estamos a un mes básicamente de llegar ya a lo que se exportó en todo el año, el año pasado. El crecimiento es del 44% en este mes y acumulado el año son 38%. O sea, el crecimiento es realmente exponencial y es en un sector que es muy bueno para la economía. O sea, el sector de la industria de exportación es un sector que genera mucha mano de obra, que genera transferencia a tecnología, que genera conocimientos para la gente que trabaja ahí y eso tiene un factor multiplicador mucho más alto que en otros sectores. O sea, y es a lo que nosotros apuntamos. O sea, nosotros tenemos que tratar de que cada vez exportemos menos materias primas, commodities y cada vez exportemos más manufactura. Y eso es lo que se está logrando a través del crecimiento de la industria manufacturera. Y nos ven muy bien. Si uno ve lo que pasó en esta industria en los últimos cuatro años, 89 nuevas empresas se instalaron e iniciaron su producción en estos últimos cuatro años y todas estas empresas lo hacen para exportar. Eso lo que nos muestra es que somos muy competitivos. Nuestra mano de obra es muy competitiva. Muchas de estas empresas son multinacionales que tienen plantas en muchos otros países del mundo y tienen la posibilidad de comparar el rendimiento de su mano de obra. En todos los casos, el rendimiento de la mano de obra paraguaya está entre el primero y segundo lugar en el mundo en estas industrias. Entonces, eso hace que la principal ventaja comparativa para este tipo de industrias que tenemos nosotros como país es la calidad de nuestra mano de obra. O sea, nosotros somos muy buenos trabajadores para este tipo de industrias. Cuando se les da la capacitación que requieren, cuando se les da los salarios que se merecen y cuando se les dan todos los beneficios que por ley están establecidos, el joven paraguayo rinde muy bien. Y eso es lo que se ve en estas industrias. Yo, que estoy hace algunos años ya en este tema de la promoción de las inversiones, me doy cuenta que hace pocos años, hace seis, siete años, lo que nosotros promocionamos era que teníamos bajos impuestos, de que la mano de obra era relativamente más barata que en otros países. Pero cuando viene un inversionista y te dice, no, tu principal ventaja comparativa, la razón por la que yo me instalé acá y estoy reinvirtiendo, está creciendo mi producción acá, es porque la mano de obra rinde más que en cualquier otro país. En algunos casos está comparado con el caso de Brasil, para algunas de estas industrias, el trabajador paraguayo, el joven paraguayo, rinde hasta 30% más que el trabajador brasilero, por ejemplo. Otra ventaja comparativa que tenemos es el mercado, ¿verdad? Al ser parte del Mercosur, tenemos acceso al mercado brasilero sin pagar aranceles y obviamente es hacia donde tenemos que apuntarlo. Entonces, nosotros no podemos desarrollarnos pensando en el mercado paraguayo. Tenemos que pensar siempre hacia afuera y Brasil es el mercado más grande, más cercano que tenemos y también los brasileros o algunas industrias brasileras y otras industrias que apuntan a vender a Brasil se están dando cuenta de que es muy conveniente producir en Paraguay, por un lado. Y por otro lado, nos complementamos con la economía brasileña. O sea, realmente lo que nosotros estamos haciendo es darle competitividad a ciertos sectores de la industria brasileña, por ejemplo, el sector automotriz, ¿verdad? El sector automotriz, que es uno de los sectores más competitivos a nivel mundial, se beneficia de la competitividad de las autopartes que nosotros producimos acá en Paraguay a costos más bajos de los que se producirían en Brasil. Entonces, la industria que está más creciendo, la industria liviana, digamos, que está más creciendo en Paraguay es las autopartes y eso se exporta casi en un 100% al Brasil y básicamente se va después a ser parte de un auto brasilero que se vende en Brasil y se exporta al mundo. Tiene el 42% de la participación del total de las exportaciones y es el más importante. Hay un rubro muy interesante para un país como el nuestro que tiene mucha mano de obra joven. ¿Por qué? Porque todos los años unos 80, 100 mil jóvenes se incorporan al mercado laboral porque es mano de obra intensiva. O sea, el más intensivo en trabajo de todos los rubros que tenemos actualmente en Paraguay es el de autopartes, ¿verdad? Es súper intensivo en mano de obra. El segundo es el de confecciones textiles, que es también un rubro más conocido por todos como que requiere mucha mano de obra y eso ocupa el segundo lugar con 30% más o menos del total de las exportaciones y el tercer rubro es el de plástico que ocupa un 10% más o menos. Nosotros creemos que va a seguir creciendo el rubro de autopartes. El rubro de confecciones textiles va a crecer también fuertemente a partir del inicio de la reapertura del mercado argentino. Argentina era un importante destino para nuestras exportaciones antes de que la economía argentina se haya cerrado en el gobierno de los Kirchner. Ahora se están en una etapa donde se están revirtiendo esa posición de economía cerrada y de a poco se está abriendo de vuelta y eso va a hacer que el mercado argentino vuelva a ser un mercado importante para nuestras confecciones textiles, lo que va a hacer que siga creciendo el sector de confecciones textiles, el de calzado, que también Argentina siempre fue un destino importante para nuestras exportaciones. Lo que va a pasar en los próximos años es que al mercado brasileño, que se desarrolló mucho en estos últimos 3, 4 años, se va a sumar el mercado argentino que empieza a abrirse de vuelta después de una etapa en la que estuvo muy cerrada para las importaciones de todos los países en general. También se está aportando a la Unión Europea, a México, a Estados Unidos, lo que muestra realmente la competitividad que tiene la economía paraguaya en ciertos sectores y ese también es otro desafío, empezar a diversificar nuestras exportaciones. O sea, no mirar solamente el Mercosur, empezar a mirar el resto de los países de Latinoamérica, Chile es un gran comprador de nuestros productos, está Colombia y México con grandes potenciales porque son de las economías más grandes de la región y después afuera de la región. O sea, muchas de las manufacturas que se producen en Paraguay se exportan hasta Tailandia, a Vietnam, a países que uno diría, ¿cómo es posible que sea tan competitivo para cruzar básicamente todo el planeta para llegar a su destino y siga teniendo un buen precio? O sea, nosotros somos muy competitivos en ciertos tipos de producciones y tenemos que seguir desarrollando ese tipo. Esos tres sectores son los sectores que van a desarrollarse más probablemente también en los próximos años y probablemente con la venida de otro tipo de industria. En el sector de autopartes está concentrada nuestra producción en la industria liviana de cableado, pero ahora hay otras industrias que ya están analizando nuestro mercado como productores de bloques de motores, de bombas de aceite, de otro tipo de autopartes que tienen también un valor agregado importante y en los que también nosotros somos competitivos. Son muchas industrias, algunas de autopartes livianas, que es de las más grandes del mundo, como Delphi, por ejemplo, que está analizando instalarse en Paraguay y otras industrias como inclusive Bosch, que está analizando e instalar una fábrica de autopartes acá en Paraguay para producir para el mercado de la región. Paraguay es un país muy fácil para hacer negocios si nos comparamos con los países de la región, pero si nos comparamos con el mundo todavía tenemos mucho por hacer. Entonces, para abrir una empresa tenemos sistema unificado apertura y cierre de empresas que están en el Ministerio de Industria y Comercio, que es una ventanilla única a través de la cual se puede abrir una empresa en un plazo de entre 25 y 30 días, ¿verdad? Que es un plazo razonable, pero nosotros queremos llegar a menos de 15 días, que es todavía un plazo más atractivo y que es muy factible hacerlo, ¿verdad? Después están los regímenes de maquila, 60-90, materia prima, que también tienen algún plazo para ser concluido. Y también en este mismo momento hay un equipo técnico del Ministerio de Industria, del Ministerio de Hacienda, que está trabajando en un decreto que facilite y sobre todo le dé previsibilidad a los plazos para esos regímenes. De manera que el inversionista sepa que si cumple con todos los requisitos, tiene todos los papeles, en un máximo de 30 a 45 días va a poder tener aprobado su régimen. La ley 60-90, que es una ley del año 90, establece principalmente el beneficio de importar maquinarias y equipos sin pagar aranceles ni IVA. Entonces ese es un beneficio muy importante porque una fábrica que está instalada en Argentina, por ejemplo, puede mudar sus instalaciones de Argentina a Paraguay sin pagar ningún arancel ni IVA, por un lado, y por otro lado tiene un beneficio del impuesto a la distribución de utilidades, que en el caso de que sea una inversión de más de 5 millones de dólares, también se elimina ese beneficio. Pero el que más utilizan las empresas es para la importación de utilidades.